Llegamos con nuestra cámara ambulante hasta las entrañas de los talleres del Metro de Medellín, aquí en el municipio de Bello Norte del Valle de Aburrá, donde desde el año 2018, en plena pandemia, inició el proceso de modernización de 42 trenes de primera generación, con más de 25 hasta algunos 27 años de historia y de vida útil. Pues hablamos con la ingeniera de sistemas, una mujer que lleva 14 años trabajando aquí en el Metro de Medellín y es quien lidera el proceso de modernización. ¿Quieren saber qué pasa en las entrañas de los talleres y cómo ustedes, los usuarios del Metro y todos los visitantes y turistas, pueden disfrutar de un tren que tiene tres coches, completamente modernizado y que demora hasta 80 días? Aquí les contamos la historia de Diana, la ingeniera de sistemas que lidera el proceso de modernización de los trenes de primera generación. Desde el año 2019, la responsabilidad de modernizar los 42 trenes de primera generación del Metro de Medellín está en manos de Diana, ingeniera de sistemas con 14 años en la empresa. Es un reto profesional muy grande, vengo más del mundo de EPI, soy ingeniera de sistemas, entonces he tenido la oportunidad como de aprender un poco también del mundo ferroviario, digamos que ahora con las tecnologías 4.0 los dos mundos se unen, pero me ha tocado aprender un poquito, he tenido un equipo maravilloso que me ayuda y que me enseña muchas cosas, es un reto muy interesante, que lo asumo con mucho orgullo y con mucha responsabilidad. ¿Salen bonitos y remozados cuando los ves? Salen hermosos, ellos son divinos y nuestros usuarios lo cuidan todo el tiempo, entonces mantienen perfectos. Coordina diariamente el trabajo de más de 210 personas, encargadas de retirar ventanas, puertas, barandas, sillas, cables, motores, ruedas, computadores y hasta baterías y poner a punto durante 80 días los renovados trenes de hasta tres coches. Recuerda que los trenes modernizados prestan servicio hace 27 años al metro y se acercaban a cumplir la vida útil. Los trenes desde que los recibimos de la operación, digamos que pasan por diferentes etapas, la primera etapa es un desmontaje y una limpieza de todos sus componentes, del interiorismo, de la parte de bajo bastidor, luego los coches motores, que son los coches que tienen cabinas, pasan al proceso del cambio de viga a pivote, que es el cambio estructural más grande que le estamos haciendo al proceso de los trenes, luego pasamos a un proceso de pintura y luego de que salen del proceso de pintura lo traemos acá a la nave y en cada una de las vías hacemos alguna actividad, hacemos montajes de equipos de interiorismo, el tema de los equipos bajo bastidor, finalmente nos lo llevamos a una vía de prueba donde tenemos todos los equipos, todos los sistemas ensamblados y luego nos lo llevamos a la vía comercial, hacer un recorrido que llamamos marcha blanca, que es un kilometraje en vacío sin prestar el servicio comercial para verificar que todos nuestros sistemas hayan quedado bien y que estén operativos. En cuatro años se han modernizado 23 de los 42 trenes, Diana revisa cada detalle, habla con los operarios y destaca que la modernización del primer metro del país se hace con el 98% de mano de obra de la industria local e interviene en varias universidades de Medellín. Con la modernización logramos hacer, extenderle la vida útil a los trenes al menos 20 años más y con el costo de lo que sería la mitad de adquisición de una nueva flota. ¿Se ahorran casi el 50%? ¿Casi el 50%? Más o menos, estamos en 420 mil millones de pesos de optimización, por decirlo de alguna manera, si nos hubiese tocado comprar la flota nueva serían 840 mil millones de pesos. Con los trenes renovados se ahorrará hasta un 15% el consumo de energía y se proyecta una inversión total de más de 420 mil millones en modernizar el metro que quedaría con trenes para 30 años más. La inversión total en la modernización de los 42 trenes de primera generación del metro de Medellín asciende a una cifra cercana a los 420 mil millones de pesos. Más de 230 personas trabajan día y noche en este proceso de modernización, de poner bonitos el metro de Medellín. Por eso el llamado es, cuando ustedes vean esos trenes modernizados, bonitos y bien querendones, a quererlo y a protegerlo. En el primer metro del país, un metro que hay que querer y que hay que proteger entre todos los usuarios, cerca de 980 mil usuarios que diariamente movilizan y que aspira a volver a retomar el millón 200, el millón 400 que tenía antes de pandemia. Desde las entrañas del metro, en los talleres de aquí en el municipio de Bello, cámara ambulante, porque recuerde que en NTM, aquí te ves.